Hola, buenos días a todos. Os voy a mostrar una charla que di en el Real Club Jolaseta sobre rutinas mentales. En ella muestro un vídeo de Yuzny Almagro, creo que es de Roland Garros, en el 2015 si no me equivoco. Y en base a ese vídeo comento un poco lo que yo veo. Por ejemplo, las reacciones que tiene Yuzny, yo creo que una es frente al tanteo y otra frente a una decisión táctica errónea. El tanteo, como podéis comprobar, en una situación delicada tenía ventaja para empatar a 5 y había ganado el primer 6-7-6 con un tiebreak, el segundo lo había perdido 6-3 y aquí iba perdiendo 5-4. O sea que era un momento delicado dentro del partido. Vemos la cara de concentración, de tensión. Durante el punto, él creo yo que comete una decisión táctica errónea. Tiene desplazado a Almagro, fijaros en la zona en la que está en rojo, y la zona azul es la que tenía que haber jugado. Pero él se equivoca y en lugar de jugar un paralelo agresivo y subir a la red, lo que hace es volver a repetir y retroceder. Es decir, no se atreve a hacer un golpe agresivo, paralelo, sino que vuelve a repetirle al revés de Almagro y en lugar de tomar decisiones agresivas se retira otra vez hacia detrás, o sea, recula y se va hacia la línea de fondo. Fijaros ahí cómo está en la línea de fondo otra vez, o sea, no ha subido la red. Aquí yo creo que él se hace la pregunta, ¿subba la red con un paralelo? Y no lo hace, pierde la iniciativa, recupera la posición Almagro, con lo cual él se da cuenta de que ha cometido un error. Él ha estado jugando tácticamente todo al revés de Almagro, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y la primera vez que tira a la derecha de Almagro es cuando ha retrocedido y se ha equivocado, y es cuando falla y la tira a la red. Si os dais cuenta, Almagro golpeó nueve reveses lizados, cero derechas. Yuzni golpeó seis reveses cortados, tres lizados y una sola derecha. Eso podéis entrar en internet y ver el vídeo. Dura creo que dos minutos y se aprecia perfectamente lo que estoy comentando. Aquí viene la clave de los rituales, los 20 segundos como los utiliza cada jugador. En este caso, después de cometer ese fallo, esa tensión, ¿qué es lo que sucede? Pues fijaros, reproches hacia su entrenador, rabia, muchísima rabia, quejas, agresividad cuando se golpea la cabeza muchas veces, que llega incluso a hacerse un corte y sangrar. Una imagen de perdedor. Aquí lleva 14 segundos, ¿eh? Y cuando ya acaban los 20 segundos, pues nada, tiene que ser atendido por los médicos, pues tengo que tener un corte muy grande en la frente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos jugar? ¿Qué actitud podemos tener en una pista de tenis? ¿Podemos tener una actitud negativa? ¿De reproches, de presión, de rabia, de tristeza, de agresividad, de ansiedad, de miedos? O, pues fijaros, la mayoría de jugadores en algún momento determinado la han tenido, ¿no? Es normal, es un tenis en eso muy cruel. Pero también podemos tenerla y jugar con una actitud positiva, de alegría, de entusiasmo, de fuerza, de deportividad, de ilusión, de firmeza, de determinación. Aquí veis otras fotografías de jugadores con una actitud muy positiva. Sabéis que un partido de tenis es un enfrentamiento mental donde además se juega el tenis, ¿no? Esto es... está claro que la mente es fundamental para jugar este deporte. ¿Qué necesito para cambiar? Necesito sacar y eliminar de mi mente todos los pensamientos negativos. La dejadez, la ansiedad, la tristeza, la tensión, la inseguridad, la rabia... Todo esto hay que sacarlo. ¿Cómo lo puedo conseguir? Pues buscando pensamientos positivos de firmeza, de fluidez, de ritmo, de convicción, de determinación, concentración, coordinación. Los samuráis, y aquí tenemos a Nadal, un samurái, está convencido de que la vida es un continuo combate y se entrega en cada momento dándolo todo. Si piensa así, el sentido del miedo desaparece y se convierte en un ser libre, pleno y con claridad. ¿Cómo? Utilizando rituales y ejercicios durante el calentamiento, el sorteo, el tiempo que hay entre los puntos, los cambios de lado y al finalizar cada seta. O sea, hay que utilizar muy bien los tiempos. Tenemos 5 minutos de calentamiento, 15 segundos de sorteo, 20 segundos entre puntos, 90 segundos de cambio de lado y al finalizar cada seta un máximo de 120 segundos. ¿Este tiempo para qué? Pues hay que saberlo utilizar muy bien para controlar nuestra ansiedad, la tensión muscular y el ritmo cardíaco. ¿Qué podemos trabajar en esos tiempos? Pues un ritual, tenemos que hacernos nuestro ritual propio. Tenemos 5 minutos para realizar el calentamiento previo y el partido y debemos realizar todos los golpes técnicos, derecha, volea, remate, revés, muy suave y buscando nuestro ritmo cardíaco y tono muscular. Eso sería el calentamiento y nuestros rituales. Para el sorteo, pues debemos mostrarnos relajados, ilusionados, motivados, sin temores y con energía. Fijaros aquí en las fotos cómo están, pues eso, incluso contentos a la hora de competir. Al acabar los puntos, pues enseguida que acabemos el punto, una actividad psicofísica. Fijaros en las fotos, si lo gano, si gano el punto, pues puño cerrado y mentalmente por dentro dices, bien, o vamos. Si lo pierdo por fallo mío, mentalmente nos decimos, no hay problema, o todo bajo control, ¿vale? No podemos derrumbarnos enseguida. Si lo pierdo por buen juego del rival, mentalmente nos decimos, ha hecho un buen golpe, pues nada, ha jugado muy bien. Para el servicio y el resto, pues nada, cómo utilizar los 20 segundos entre puntos. Si estamos hirviendo, antes de sacar, debemos utilizar esos 20 segundos para prepararnos como servidores. Es el único momento que tenemos la pelota en la mano y podemos golpearle en una dirección para iniciar técnicamente una jugada. Si estamos restando, antes de restar, debemos concentrarnos para focalizar muy bien cómo va a intentar hacernos daño del contrario y estar muy atentos. Buscamos ritual a seguir, ¿vale? Esto entre punto y punto. Buscamos las bolas que están en el suelo cuando las tengamos localizadas visualmente realizamos los siguientes pasos. Cogemos la raqueta por el corazón, miramos el cordaje, arreglamos las cuerdas y las ponemos ordenadas. Nos vamos acercando a por las pelotas con pasos lentos. Hacemos respiraciones, ¿vale? Por la nariz y dando los pulmones por lo menos tres veces. Mientras estamos haciendo el ejercicio de respiración en nuestra mente, tenemos que estar imaginando la ejecución técnica de nuestro servicio o el resto, ¿vale? Como normalmente todos jugamos sin jueces y recoge pelotas, pues podemos utilizar muy bien estos pasos para coger nuestros propios rituales. Ellos lo hacen cuando van a por la toalla secarse o esperando a que el recoge pelotas les tire las pelotas, ¿vale? La importancia de respirar bien, ya sabéis que es fundamental, ¿eh? El tema, si respiramos bien, reducimos la ansiedad, la tensión muscular y la aceleración del ritmo cardíaco la bajamos. Y el paso cinco, tenemos que siempre que vayamos a saqueo el resto, dar unos saltitos para activarnos, coger energía, mirar al contrario, a sus ojos, demostrarles que no tenemos ningún miedo, proyectar una imagen fuerte. Y realizamos nuestro ritual de servicio, ¿vale? Pues cada uno tiene el suyo, botar dos veces, limpiarte la muñequera, la frente, lo que vosotros consideréis. En los cambios de lado y final de set, pues tenemos 90 segundos en los cambios de lado y 120 al acabar cada set. Los 90 segundos que tenemos en cada lado, pues al iniciar el banco para sentarnos o cruzarnos con el contrario, debemos mirar a los ojos con la espalda recta y respiración pausada. No debe ser una actitud chulesca, sino al revés, que note que queremos pelear y seguir luchando cada punto. Al sentarnos, pues nos tenemos que fabricar nuestro ritual. Rafa Nadal fabrica el suyo y cada jugador tiene el suyo. Relajarnos, pues utilizar unos 30 segundos para relajarte, secarte con la toalla, beber agua, mirar el cordaje, las piernas, etc. Trabajo táctico, pues utilizar unos 15 segundos para analizar lo que estás haciendo tácticamente, si tienes que buscar cambios o no, y esforzarte en buscar soluciones si tienes problemas tácticos. Técnicos, pues oye, si tienes algún problema, analizarlo durante esos 15 segundos, ¿no? Si estoy tirando muchas bolas a la red por un problema técnico, pues tendré que modificar la empuñadura o el gesto. Y físicamente, pues eso, pensar cómo nos encontramos, si tenemos que apurar al máximo los tiempos, o ir más rápido si nos encontramos bien físicamente para apurar al contrario. Y un trabajo mental, que serían los últimos 15 segundos, pues eso, si vamos ganando, no cambiar nada, si vamos perdiendo, buscar cambios, ser más agresivo, más conservador, etc. Y al acabar cada set tenemos 120 segundos, pues tendremos que hacer, utilizar 30 segundos para analizar el set que hemos jugado y después seguimos con los mismos falsos cuando disponemos de 90 segundos en los cambios. La actitud, fijaros aquí en esta foto, de fuerza, de lucha, de determinación de Roger Federer, puño cerrado alto, cuando durante el tanteo, el tanteo, perdón, pues ha necesitado de ese apoyo, de fuerza y expresarlo. Alegria, alegría y entusiasmo, concentración y firmeza y mirar a los ojos del contrario con ganas de lucha y para demostrarle que vas a estar ahí, pues eso, dándolo todo. Pues aquí también tener una decisión táctica y ser decidido, ¿no? Ser segundo servicio sobre Yoko, pues en este vídeo que podéis también buscarlo, entra con su derecha y ataca. Y al acabar el final del partido, pues nada, deportividad, darla saludo y a seguir entrenando y luchando. Pues eso, a trabajar los rituales a partir de hoy. Hasta luego, que lo paséis bien.